Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a Minecraft Y dirás, Sniper, ¿qué haces tú en Minecraft? Pues como ya sabéis muchos, mi canal sube lo que me sale de los cojones Hablando claro, pues subo Critical Ops, que lo voy a seguir siguiendo Subo Front Lental, he subido Bully, lo he dejado de subir He subido Six Guns, lo dejo de subir Subo más o menos lo que me sale de los huevos De mis cojones, básicamente Así que voy a cambiar esta skin, para empezar Madre mía, ¿este quién es? Nobleman Knight Madre mía, ¿podría comprar esto? Pero sería un gas No, no No hacen gratis Bueno, si está el que yo quería, perfecto, pero si no no Diciendo esto, ¿qué vas a hacer? Jugar Super, o sea, survival o creativo Eh, creativo, ¿por qué? Tío Eh, voy a jugar creativo, ¿por qué vas a jugar creativo? Pues, ¿cómo os lo digo? Porque me sale de los putos cojones jugar creativo Y no solo es por eso, más que nada porque Eh, quería comprarme Eh, bueno Subir Minecraft para hacerme Casas y un plan en creativo Porque he intentado hacerme casas En modo superviviente Y en esto, en la tablet, en el móvil, lo que sea Y yo, oye, me acabo estresando Es mejor hacerlo en ordenador En ordenador, en Minecraft Para mí Era la hostia Hostia, así que es este, madre Pues me cojo este, tío viejo este Eh, crear un nuevo mundo Sí, pues esto va a ser una pequeña serie en plan Bueno, pequeño no Con lo que a mí me gusta mi Minecraft Fui el primero en jugarlo en el móvil Y el que ahora menos se entera de las cosas Continuo Eh, peaceful ¿Por qué? Me voy a querer una casa Como me entro en creepers, a verás tú La mala hostia que cojo Sí, también lo de cojo También soy A ver, a ver Si se genera el mundo ¿Cuánto va a durar? De 30, 40 minutos Intentaré crear casas Y construcciones Y yo que sé Y voy a poner títulos en plan de bueno Subirás más series Estos días estoy un poco trancado A ver Ahora sí, ahora sí El inventario Desde que yo empecé a jugar Ha cambiado muchísimo Por no decir que todo estaba juntado en una lista Y ahora hay diferentes Con un montón de cosas Así que los que decís Que es más grande el móvil Que lo es Lo es Otra cosa es Que el del móvil es una puta mierda No, 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 no Cuando yo jugaba No había casi nada Ni armaduras Ni caballos Ni nada Y las ovejas Las balas Los zerdos Y pongo que en el ordenador Más o menos también Y cuando empecé a jugar al ordenador Dije Hostia Nuevo mundo Tengo un poco de posibilidades Ha surgido en mi cara ¿Sabes? Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Voy a coger esto ¿Por qué? Porque me han salido dos pocos cojones Pues lo he dicho Y a lo mejor esto me la ha quedado mucho No sé ahora Es que he cambiado mucho Antes había la cruzita De mirar Es que quiero mirar ajustes O sea Me podéis llamar No me lo mato Lo que sé Lo que queráis Zopad No me seas hater Ni el hermano Ni el Eric Kintry Que a veces O sea Somos haters Entre nosotros Pero el que hay más hater Es el Zopad El que te mete Pues vp También llamado Pero no tiene canal Es que tío Me gustaría que ¿Qué lo sacía? Ay creo que ya Sí creo que ya sé Mira Render Distance Creo que se llama No 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 El audio está muy arriba Pero bueno Podría poner Paquetes de texturas Sí claro que puedo tenerlos Si tiene mucho apoyo Y tiene muchos Visualizos En todo esto A lo mejor Le pongo texturas Y unas que os gustaría Mucho a todos Que sé que ya La he probado En otro canal Y le ha gustado Mucho a la gente Os voy a decir canal No porque es que Es un experimento Aparte Lo siento Es que no lo encuentro Me cago en tu puta madre Si hay un montón de controles Que me iré mirando Achievements Pues no No me va a poder Achievements Pues nada Había uno que se llamaba Render Distance Que podías ver a lo lejos Y me gustaría bastante Porque la verdad Aquí pues A lo mejor si vas mirando Si te va generando Pero Hostia Aquella que se genere ¿Qué te gustaría hacerte? Pues Una casa En medio al mar Una polla Va a ser En medio al mar En medio al mar No me va a hacer Ninguna casa Creo que voy viendo Calamares por aquí El tema es que Cuando se genera un mundo Pues esto Como es infinito Genial Me quedo sin un tema Uh Los bugs Te hacen que veas Cuevas Chet Pavelate Minecraft Porque me estás tocando Los cojones Creo que la próxima vez Que empiece Una serie de estas La voy a hacer Ya cuando haya visto Tierra Mira oye Yo no aguanto más En serio Si me tengo que ir buscando Y encima Aguento Si tengo que ir lento Para Encontrar Nada Encontrar En esta franja de tierra Pues oye Prefiero Usar esta franja de tierra Y puesto Sabes la que la vamos a hacer Vamos a ir improvisando En plan A lo bestial Y yo Me gustaría empezar Si en una casa Esto no lo he hecho Totalmente improvisado No lo he hecho ¿Por qué enojaría El polémico Me gustaría No Hostia Tiene muchas cosas en mente Pero la vez Cuando lo tienes que aplicar No te sale 10 Al menos Voy a empezar Cero Cero Conta ya Es que yo no sé si ya es que me fallan todos los dispositivos, que soy yo, no sé. ¿Qué vas a hacer aquí? Un castillamiento de la leche. ¿Y qué vas a necesitar? Aplanar esta zona. ¿Y por qué? Porque si no, no se puede hacer. ¿Lo vas a hacer en creativo? Sí, en un momento. Pero además, no sé si se puede hacer o se rompe también directamente. Voy a intentarlo hacer con este. ¿Y después vas a jugar survival? No. Simplemente esto es una serie para hacer las cosas. Yo tengo en mente que a veces tengo muchas. Pero ahora no sé por qué. No se me salía ni una. Tiene gracia, ¿no? Me ha venido a tener en la cabeza. Ahí está. Ahí está. Aplanando. Acabais de ver esta puta mierda aquí, ¿no? Pues os digo un poco mi idea general. Mi idea general es, al dejarlo plano... Al dejarlo plano, construir una base... Amurallar, así decirlo. Sí, yo voy a amurallar. Y eso lo voy a tirar al suelo. Voy a amurallar todo esto. A ver, voy a seguir unas formas y unas tetis. A mí no me jodas. Bueno, sí, voy a hacer alguna... Alguna paña. Y cuando lo tenga todo... Hostia. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Lo que se me ha acabado de ocurrir. Hacer un fuerte... Una fortaleza marítima aquí. Con su puertecito y todo. ¿Se va a tardar? Se va a tardar. ¿Y qué lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en plan pirata o en plan esto? No. Lo que voy a hacer va a ser amurallarlo. Pero no amurallarlo con lo típico que vemos. En plan de ladrillos y todo eso. No, no, no. De cobblestone. Va a quedar guapo. A mí me va a gustar. No sé si a vosotros. Si no os gusta os podéis salir del vídeo. Yo no os voy a decir nada. Ni voy a comentar en otras series esta serie. Porque esta serie es totalmente mía. Y podría hacerlo fuera de cámara. Sí. Podría hacerlo. El hecho de hacerlo fuera de cámara no me gusta tanto como hacerlo dentro de cámara. No entendéis. Y no voy a desnivelar nada. Ahora lo voy a dejar al mismo nivel. Porque ahora me interesa. Va a ser una estructura bastante alta, ¿no? Pero va a haber sus torreones. Hostia, hostia. O sea, voy construyendo muros y se me van a... Están ocurriendo más cosas que yo que sé. Va a ser que pareció esto al final el punto de la lechera. Imagina. Iba pensando, iba pensando, iba pensando, iba pensando hasta que se cayó la leche. ¿Qué hacer, por ejemplo? Mira, os voy a contar el punto de la lechera mientras voy construyendo esto. Se ve que un día una mujer que era... Sí, que hacía... La lechera, que le llamaban. Antes las mujeres se casaban muy jóvenes. Y lo que hacían era... Antes de casarse... Bueno, cuando se casaban, Cogían un montón de tela. Las que te quían... Un momento. Hola chicos, ya estoy de vuelta. A ver. ¿Qué os estaba contando? Sí, bueno, ya os lo contaré más tarde. Ahí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos creando este fuerte. Va a estar bastante pepino. Y veis aquí lo que he hecho ahí. Está, creo que no es simétrico, así como tal. Sí, sí, sí que lo he hecho. Vale, vale, vale. Vale, hostia. Esto va a quedar pepinísimo. Vale. 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 Vale También lo hago esto Porque días que me salen a mi Pues no se le pueden salir a otro Y o dice hostia esta idea está bien Pues puede implementarla yo Y para que también nos enseñe Pues que con materiales baratos Se puede hacer esto Como es Minecraft Si podéis ver un bloque flotando Quiere decir que aquí la gravedad Solo te afecta a ti y a los animales Porque a las plantas También más o menos Y a los Ya es Y al agua Solo te afecta a eso porque En cuanto coges un Que se yo Una piedra Y la colocas ahí aunque pese un montón En la vida real Como es Minecraft No se va a caer Salvo que sea arena Gradilla Creo que no hay más materiales Podrías darnos la fortaleza acabada Sí pero me gusta más grabarlo Intenté hacer una serie de Minecraft No es cuantas Pero de móvil es que Perdón Para mí es que me da más O sea no no Yo Minecraft de móvil Unos puestillos y menos Vale Aquí viene Ahí está Bien pues seguimos aquí Construyendo Llevamos 14 minutos Definitivamente nos hemos pasado 5 Buscando sitio donde hacerlo Porque los sitios son muy pequeños Y no sé si este se me va a quedar pequeño O que va a aparecer Ya que sé Me da un poquito igual Pero bueno Aquí va a ser un lado de la fortaleza Que va a llevar más amurallado Y todo eso Y a lo mejor más cosas Tipo como un huerto Porque para quien no lo sepa Las fortalezas estas La gente tenía que beber agua Y como no tenían Las llevaban en barcos Sí Pero Lo que se necesitaba a veces también Era tener provisiones Si eran grandes Normalmente tenían huerto Tenían No sé La desfibrinadora de agua Primero no sé cuánto se va a ser Pero bueno Creo que no había Llamadme lo Inculto por no saberlo Pero No sé si ni lo sabe Ni la No lo sabe Ni el tío ni el que la construía Subido antes A ver Aquí tengo dinero Como cojones A ver Esto Sería un crimen No Pero sería Es que sería un tremendo crimen No quitar esto Porque ¿Por qué? Porque vale Lo estamos intentando todo Dejar un nivel Pero en el momento En el momento que el nivel sube Pues ya jode No lo voy a quitar de ahí Porque sé que el nivel está subido Pero Tampoco puedo dejar que esté aquí No sé si me entendéis Porque aquí hay un pequeño grupo Y ahí ya no Así que Bueno Más Y sigo construyendo la muralla Ahí 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 Lo que quiero es construir Una muralla vertical Por el paso de los enemigos Y todo eso Muchas veces las fortalezas También lo que tenían Es que eran pequeños Qué sé yo Tenían Pequeños pueblos a veces Y todo Están para las casas Oficiales Y eso Quiero irlo admirando Porque a lo mejor Creo que se me ha tirado Un poco la olla Pero bueno Esto se hace en un momento Bueno De una polla Pero bueno En binario Porque Otra cosa No Si ves que estoy callado Lo siento Pero es que no Puedo hacer más Porque en el momento Cuando construyo Voy pensando otras cosas También estoy concentrado Así que muchas veces Comentar no lo comento Se construye rápido En comparación al tiempo Pero también veo fallos No solo en la estructura Sino que cuando lo quiera hacer O sea No lo voy a hacer muy alta Va a ser Sí, va a ser alta Pero tampoco en plan Exagerado O O O Toll book 2 Hay gente que se cree que los bugs A veces no son buenos verlos Pero muchas veces sí que lo son Bueno, aquí se nos ha hundido una cosa Bastante interesante La cual Habríamos de hacer una cosa para evitar Entrar en contacto con el muro Ahí está Una estructura bonita Vale, puede quedar bien Pero ahora mismo bonita Tampoco es la palabra A seguir ahora Esto no va a ser fácil Vale, así queda muy bien Y esto que no queda tan mal Ahí está ¿Y para qué haces estos salientes? Porque no solo quedan guapos Sino Y además Estratégicos Esto es una fortaleza que voy a hacer aquí Un poco, no sé No muy buena, por así decirlo Pero tampoco espero hacerla mal El suelo Sí que es una cosa Que es un Verdadero reto Que voy a intentar hacer Pero en las zonas verdes Pondré el campo ahí Por ejemplo estará el campo Yo que sé Pero sí que voy a hacer La máxima recreación posible Y voy a construir un torreón Y cosas así Así que Este es el primer vídeo de muchos A lo mejor hago streaming Pero como En Youtube A lo mejor hago algún directo Pero como ya sabéis Los que Usáis Movizen Live Pues es una mierda Una bazofia Porque está en fase de pruebas Y Que digamos que muy bien No va Va más bien mal El otro día Eric Kindry estaba haciendo un directo Por cierto Gracias por mencionarme en el directo De cabrón Solo en la llamada Me mencionó Estaba Estábamos el Zopas Macundry Eric Kindry Bueno Sí Y ya está Estábamos en la llamada Y Y se le cortaba cada dos por tres A mí me ha pasado alguna vez que otra Cuando intenté hacer un directo De Road to Legend De Mobile Legends Pues me jodí bastante Que no me saliese Así que Bueno A lo mejor hago un Road to Legend Pero con la tablet Me gustaría hacer el curso Mal Y no me gusta Que me vaya mal el cursor Ahí está Todo el muro ¿Estás poniendo pocos muros? Lo voy a dar una perspectiva aérea Donde voy a empezar a distribuir cada cosa Ya tengo bastantes sitios posicionados Así que Antes de que acabe este minuto Ya lo tendremos todo construido Construido A ver si le está Muy bien 23 minutos y medio Oye Para esta no está nada mal Está muy bien De acuerdo ¿Qué pasa? Mirad dónde está el cerdo Dónde está el cerdo Voy a colocar Una estructura Grande En plan de defensa Y Lo que voy a hacer después Es en la parte de la derecha Donde veis Esos dos auguerros ahí Ahí voy a colocar Lo que viene siendo ¿Cómo deciroslo? Mmm Defensas Pero algo de munición Y cosas así Aquí voy a poner Casas como de construcción Pondré algún campo Por aquí Pero que sea pequeño Hay otras Estructuras defensivas Y más Y más Pero lo que me gustaría hacer ahora Es ver A qué altura Me gustaría dejarlo Así que vamos a empezar aquí A partir de esta altura Sería la perfecta No, no, no Esto no me supone un problema Lo malo de los videos de Movizen Es que Muchas veces Que te den fode bastante ¿Por qué lo dices? Porque a lo mejor Se te corta el video Y las tienes bien Y tienes como las de cara Y no te da Y les tienes como las de cara Y las de cara Pero Đ oriented ¿C Nobody supone 15 Chica 20 25 pero aparte de casas a lo mejor lo que pongo porque no se si habrá mucho espacio me gustaría poner más edificios de municiones una entrada un pequeño puerto pero todo en plan militar y reforzado y cosas así también hacer dormitorios para oficial y todo eso lo que más me va a costar no es la muralla ni fortificarlo ni nada va a ser lo del interior lo que lleva más trabajo pero aparte lo que lleva más ¿cómo decirlo? lo que lleva lo que es más gratificante lo que te gusta más hacer porque la muralla es algo que vas pensando y vas haciendo pero a medida que vas haciendo otras cosas vas pensando en mal lo que me va a fastidiar más va a ser dejar cuando acabe la estructura si me queda muy bien la estructura pues es lo que me va a fastidiar más también otra cosa os digo que yo cuando juego un juego a lo mejor al día siguiente ya me canso no es el caso de European World 4 de European World 4 pero vamos a subir algunos videos más o al menos os lo espero y de Six Guns me intenté quemar porque lo que me gusta hacer más el juego también es antes de aburrirme porque hay muchos juegos en que nunca me he acabado de aburrir pero como Six Guns ya me he quemado un poco bueno no ya me he quemado un poco no ya me he quemado pues ya no tengo ganas de jugar más Six Guns cosa que en parte es buena para mí porque no porque entonces quiere decir que al no jugar Six Guns podéis disfrutar de otros juegos y a la vez está enganchado todo un día entero haciendo más de cien y pico videos o más o menos pues ya me va bien a vosotros no os va bien porque os he llenado de notificaciones pues lo siento mucho pero es que tenía que hacerlo si os suscribís por eso yo luego voy a entender pero yo lo hice porque lo tenía que hacer me gustaba muchísimo y además también necesitaba traer más videos porque lo tenía un poco abandonado YouTube pero si sabes un montón de videos ya pero es que antes lo tenía mejor lo mejor estructurado y cuando empiezas a hacer una cosa quieres hacer más empecé Bully y al final ahora voy a jugar GTA 3 pero no en plan misiones voy a hacer ultradestrucción masacres y cosas así free roaming free roams pongo los a modo libre y cosas así no van a ser en plan de no van a ser en plan de bueno aquí estamos aquí no así que bueno ya llevamos un buen trato aquí mirando piedra y mirad esta es una gran muralla ¿qué quieres decir con eso? mira ahí tenemos la futura generación de nuestra comida ¿qué quieres decir eso? que en algún sitio habrá de hacer el puerto y que mejor que esta pared de aquí perdón la de ahí que mejor que esa pared ahí habrá un fuerte que deje de ir al puerto y ahí habrá otro saliente si eran simétricos no porque lo que quiero hacer de una fortaleza es que cada zona sea especial y no simétrica simétrica ya podríamos hacer otras fortalezas simétricas o construcciones porque a lo mejor no son fortalezas a lo mejor hago una choza y digo mira esta choza me gusta y ya ya cuando haga por ejemplo este vídeo como no lo acabaremos aquí porque lo sé perfectamente pondré road tu choza road tu fortaleza marítima o el nombre que le ponga que ya le pondré al final de cada vídeo o al principio yo que sé o al medio cuando me den gana pero bueno ya le daré un nombre y pondré road tu eso y iré construyendo ¿podrías crearte un canal aparte? sí ¿lo vas a hacer? no ¿por qué no lo vas a hacer? porque a ver hacerme un canal aparte para que otros vean otros vídeos pues me dan mi canal tú buscas los vídeos que quieres ver de mi canal si salen de nuevo pues ya te lo daré a mi canal y ya está ¿estos me llevan tiempo? sí ¿te gusta que te llevan tiempo los vídeos? sueno según si es de un juego que me gusta poco o quiero que se vean muchos vídeos porque a mí me encanta el juego pero lo juego poco o lo juego mucho pero lo quiero que se ven en otros vídeos pues a lo mejor me gusta grabar poco pero si son juegos como Minecraft o juegos como móviles o no móviles es otra cosa pero Minecraft o son juegos vale aquí se ha hecho mal si son juegos como yo que sé ¿qué ejemplo poneros ahora? ¿bully? o así pues el bully me llevaba un poco de tiempo un poco demasiado tiempo ¿era un juegazo? sí no era era un puto juego aún lo sigo jugando un poco pero es que bully es que me ha dejado de interesar no ha hecho que la gente se lo mide pero me ha dejado de interesar como online comando que me interesa aún y lo voy a volver a subir porque no estoy subiendo esto que me gusta mucho y cuando vuelva a subir online comando a lo mejor subo 200 vídeos un día y será muchísimo algunos se cabrearan otros se habrán de contar sus propias palabras me voy a comer de ese juego al subir un montón de vídeos a lo mejor a la gente le gusta no le gusta pero yo lo habré subido y después estaré con otro juego que me va a encantar etc etc también otra cosa que voy a decir de esta estructura esa estructura no la voy a hacer ni señorial ni mucho menos voy a hacer una estructura más o menos buena pero tampoco en plan de que se yo una macroestructura a nivel que se yo la otra es una macroestructura estructura en plan aquí es una fortaleza que se puede defender a toda costa no una fortaleza no sencilla pero más o menos buena en que puedes tenerla en el mar y todo eso y que se defiende de eso unas aguas territoriales de que esté de fuerte defiende sus propios barcos defiende defiende sus propios cargamentos y establece una línea fronteriza contra los invasores o establece una línea defensiva para si me sale aquí te se te 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 tú te te Bueno, vamos a acabar la muralla, y cuando lleve 40 minutos así dejaré el episodio. Creo que esto va a ser Roat, es que es una fastidia, que a lo mejor no es como la quiero hacer, puesto fronterizo, ya está, puesto fronterizo, no, no queda tan bien, es que yo busco uno que sea corto, pero, Roat tu, Roat tu malaza, fortaleza, malaza, esto es una malaza, una fortaleza en el mar, Roat tu fortaleza en el mar, Roat tu fortaleza en el mar, Roat tu fortaleza, Roat tu fortaleza, vale, a ver que tal, desde arriba con grandes muros se ve genial, se ve una estructura una estructura que promete. Pero aquí se va a empezar a construir el primer edificio. ¿Va a ser un edificio grande? Efectivamente. Va a ser muy grande. Ahí se va a empezar a construir una entrada en plan portuaria, que va a dejar entrar a los barcos. Protegido de una pequeña torre, aquí, y un patio de morteros. ¡Guau, guau! Esto empieza a coger color, empieza a coger forma, empieza. ¿Por qué pones este suelo? Pues no lo sé, porque sí. Y voy a eliminar este espacio, aquí, 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 aquí. Y aquí. Y creo que va a ser aquí también. Es que así... Es que así queda mejor... Sí, así queda mejor desde el punto de vista en que sea una entrada aún más grande. ¿Van a haber dormitorios aquí? Bueno, he pensado que aquí sería una buena zona en el caso de... No solo de defensa, sino aquí un correón grande. Sí, ¿por qué no? Voy a poner todo el suelo y lo voy distribuyendo. Sí, el suelo de la fortaleza podría ser este o no. Este suelo no. Bueno, ya... Un poquito puro de la fortaleza podría ser... Dejadme pensar... Vale, ya sé cuál podría ser más o menos el suelo de la fortaleza. Y el Fortress Floor. Todo. Ahí está. ¿sabes que es lo único malo? pero oye, se tiene que hacer, ¿no? vale, empieza a salir el sol a ver, ahora va a ir acabado el suelo, cuando el suelo acabé de ponerse, de salir no sé, eso espero, pero creo que no va a ser así tío si ahora sí, no te jode, venga va gracias 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 gracias